Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, desde luego que hay que irse por partes en esta historia del caso Tres Monex, del caso Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que presentó estas facturas digitales que camparan la adquisición de recompensas corporativas para la empresa Inicio, Grupo Comercial Inicio y el grupo Efra. Bueno, le hice un contexto general de los tres casos Monex que evidentemente tienen que ser analizados e investigados como están siendo investigados por el IFE y deberán ser tomados en cuenta por el tribunal a la hora de revisar este recurso de impugnación que contiene varias cosas. Digo que hay que irse por partes, ya le presenté algunos de los elementos de información que en las últimas semanas le hemos mostrado en Noticias MBS. Déjeme ir ahora con otras informaciones que nos presenta nuestro compañero Juan Carlos Alarcón acerca de quién es Inicio y quién es Efra. Estas dos empresas que por cantidades millonarias le adquirieron a Monex estos servicios de recompensas corporativas en comportamientos absolutamente atípicos, muy propios de la figura de lavado de dinero, tal y como han dicho algunos expertos, en este caso entrevistados por el diario La Jornada, que publicaron también sobre este tema y que acudieron a expertos para analizar el comportamiento de quienes emiten y de quienes reciben estas facturas digitales presentadas por Ricardo Monreal. A la hora de investigar, a la hora de ir a los lugares, a la hora de buscar las direcciones específicas que están en estos datos fiscales, Juan Carlos, nos hemos encontrado con varias cosas. Agregas información esta mañana y te lo agradezco. Buenos días. Gracias, Carmen. La joven se presentó como su hija, aseguró a este reportero que su padre dejó el hogar conyugal desde hace algunos meses. Con una conducta nerviosa, Carmen, y desconfiada, la joven solo atinó a decir que su papá Moisés Hernández se separó de su madre y que ahora solo ellas viven en el inmueble ubicado en Norte 88A, número 5.911. En el otro predio proporcionado por su hermano Gustavo Hernández Hernández, ubicado en la calle de Norte 88, número 5.608 de la referida colonia, no hubo respuesta al llamado que se hizo a la puerta. Cabe destacar que los nombres de ambos hermanos figuran en el registro público de la propiedad como accionistas de importadora y comercializadora EFRA relacionada con la compra de los plásticos con chip que presuntamente fueron utilizados como monederos electrónicos en donde se depositaron diversas cantidades económicas contratadas al Banco Monex previo a la contienda electoral. De acuerdo con la información que incluso ayer mismo proporcionó el doctor Jaime Cárdenas entre los meses de abril y mayo, se facturaron alrededor de 60 millones de pesos en depósitos a dichas tarjetas. Ambos inmuebles, Carmen, están ubicados en una zona popular que no corresponde al nivel socioeconómico de un empresario con capacidad de manejo de millones de pesos. Los predios son construcciones convencionales, sin ningún tipo de acabados de lujo, sin un espacio para guardar los automóviles e incluso uno de ellos es de un solo nivel. Cabe destacar que en ambos inmuebles no se advierte que estén tampoco acondicionados para el almacenamiento de ningún tipo de mercancía o venta al público en general. Asimismo, Carmen, te comento que la joven que, bueno, pues atendió nuestro llamado se negó a contestar cualquier asunto relacionado con las actividades profesionales o comerciales de su padre y dio por concluida la plática con un rotundo, no sé, Carmen, el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos Alarcón. Son los nombres que están ubicados precisamente en el Registro Público de la Propiedad. Tuvimos acceso a los documentos del Registro Público de la Propiedad, Juan Carlos, y bueno, por lo que nos narras, por la descripción, por los lugares a los que acudimos y a los que acudiste precisamente, bueno, estamos muy probablemente frente a la figura de prestanombres, como suele pasar con estos casos. Sí, efectivamente, Carmen. Fíjate que en el primer domicilio que visitamos, que es el de Norte 88A, el número 5911, donde supuestamente vivía el señor Moisés Hernández Hernández, quiero describirte, es una casa de planta baja y dos niveles superiores, una azotea con un pequeño cuarto, son varias las familias que viven en ese lugar, incluso cuando tocamos a la puerta, una mujer realizaba pues el aseo de los pasillos y le preguntamos por el señor Moisés Hernández, ella dijo pues solamente que tocáramos uno de los tantos tiembles que hay en esa fachada, inmediatamente salió una jovencita y a la que le preguntamos justamente si se encontraba su padre, le preguntamos sobre alguna actividad comercial referente a la venta de algún tipo de producto, dado que esta empresa importadora y comercializadora, Efra, bueno, pues refiere a algún tipo de actividades, ella nos contestó que no, que no sabía, que no sabía que se dedicaba a su padre y bueno, pues nos contestó justamente que se había separado de su mamá ya hace varios meses y ellas eran las únicas que vivían en ese lugar, pero es una casa modesta que no tiene garage, justamente sobre la banqueta observábamos un automóvil Zuru Nissan, modelo pues ya muy atrasado, no tiene ningún acabado de lujo esta casa ubicada en una zona popular de la colonia Zertrui Sánchez y lo mismo ocurrió con el otro domicilio que es una pequeñita, muy pequeñita casa de aproximadamente tres metros de frente, Carmen, de un solo nivel que tampoco tiene cochera, no tiene garage, es una puerta solamente donde entran o salen las personas justamente de ese domicilio con un ventanal también pequeño y bueno, pues estas dos casas están enmarcadas en esta zona de la delegación Gustavo Amadero, donde te comento, Carmen, pues no se aprecia ni tampoco corresponde al nivel socioeconómico que pudiera manejar algún empresario que maneja tantos millones de pesos como esto que reveló el doctor Jaime Cárdenas, que bueno, fue una de las empresas que aparentemente pues depositó 60 millones de pesos en estas tarjetas del Banco Monex, Carmen. Juan Carlos, pues ahí está esto que es un elemento de información muy importante porque ciertamente con la investigación in situ que pudiste realizar podemos prácticamente afirmar que estamos frente a una empresa, en este caso Efra, que coincide con el comportamiento de Inicio, pero en este caso Efra, pues todo apunta a que los que se presentan como dueños en el registro público de la propiedad en un registro muy escaso de datos, un registro muy elemental, bueno, pues los que se presentan como dueños de Efra, en efecto son personas en el contexto que tú has descrito que desde luego no corresponden con lo que sería una empresa que pueda justificar 20 facturas digitales por 91 millones de pesos en el periodo 21 de mayo a 19 de junio ¿De dónde Efra, con estos dueños definidos de esta manera, podría girar servicios a sus trabajadores o de qué tamaño tendría que ser Efra para justificar la adquisición de recompensas corporativas por 91 millones de pesos en tan pocos días, 21 de mayo al 19 de junio en estas 20 facturas registrado el hecho o los hechos Creo que no hay mucho que agregar, Juan Carlos, me parece que lo que nos estás aportando nos habla de que Efra es una empresa que cuenta pues con prestanombres para su operación legal y de eso evidentemente la autoría tendrá que hacerse cargo también Te agradezco, Juan Carlos, tu participación en esta investigación periodística Estamos al habla y buenos días Gracias, Carmen, muy buenos días ¿Y qué más sobre el tema Efra, que es el foco de atención de esta mañana? ¿Qué hay detrás de esta empresa que tiene como dueños legales a personas que están en el contexto descrito por Juan Carlos? Claramente prestan nombres ¿Qué conexión hemos encontrado con la campaña del candidato del PRI verde ecologista? MBS Desconozco lo que vayan a presentar al rato los presidentes nacionales tanto del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática Lo único que sabemos, porque ellos lo han dicho, es que convocan a una conferencia de prensa y que en la cuenta de Twitter de Gustavo Madero ha dicho que el tema que van a abordar los dos presidentes nacionales es el caso Monex Si no me equivoco pone Monexgate como figura ya ubicada respecto a un asunto que está tomando estas dimensiones Desconozco qué cosa vayan a presentar Estaremos desde luego muy al pendiente de esta conferencia de prensa en el Hotel Marriott esta mañana en la Ciudad de México Sobre lo que nosotros esta mañana vamos a presentar Bueno, ha sido necesario presentar el contexto que usted escuchó La información que nos presentó Juan Carlos Alarcón hace unos minutos donde nos muestra cómo los que aparecen como dueños de Efra pues en realidad todo apunta a que se trata de prestanombres Esta empresa Efra que compró servicios o adquirió servicios de Monex del 21 de mayo al 19 de junio para tarjetas corporativas Bueno, pues nos hemos dado la tarea de investigar más sobre esta empresa Y nos hemos topado con información muy delicada Y nos hemos topado con investigaciones Nos hemos topado con informaciones que desde luego deberán ser consideradas por la autoridad del IFE y la propia autoridad del tribunal que está valorando en este momento un conjunto de informaciones sobre el uso del dinero, sobre presuntas estructuras paralelas de dinero y desde luego el gran tema es el origen del dinero que pudo haberse utilizado en alguna campaña política en este caso la campaña política del PRI verde ecologista Daniel Izárraga, nuestro compañero periodista quien junto con nuestras compañeras Sheila Amador y Olga Carranco están aquí en la mesa y junto con nuestros compañeros reporteros y todo el equipo de trabajo de Noticias MDS hemos estado buscando pistas e informaciones que les hemos presentado a lo largo de estos días y hemos, Daniel, encontrado informaciones relevantes que esta mañana compartimos con nuestra audiencia Buenos días y bienvenido Hola, gracias Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días Un saludo al auditorio como siempre Bueno, más que una empresa fantasma la empresa operadora y comercializadora EFRA es una fachada detrás de la cual hay una familia PRIista de viejo cuño de apellido Fraga por una parte, estrechamente vinculada al gabinete del expresidente Miguel de la Madrid y por la otra, involucrada directamente en la campaña del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto a través de los cuales se han movilizado millones de pesos como tú lo has apuntado Este dinero fue utilizado para pagar a la estructura PRIista a nivel nacional utilizando las tarjetas conocidas ya como Monex Recompensas Si Vale La dirección de la importadora de vinos EFRA aparecida en los 20 contratos de Monex que ya se ha hecho referencia es la misma que la del grupo de abogacía profesional GAP En las facturas a nombre de la operadora y comercializadora EFRA expedida por Monex puede leerse la siguiente dirección lo digo textual, Calderón de la Barca número 78 en el Distrito Federal, Colonia Polanco En esta misma dirección se encuentra el grupo de abogacía profesional GAP encabezado por Gabino Fraga Mouret quien fue subsecretario de desarrollo urbano y ecología en el secciono de Miguel de la Madrid y luego director jurídico de gobernación cuando la encabezó Francisco Labastida pero escuchemos parte de esta investigación del perfil político del principal abogado detrás de este bufete de abogados con nuestra compañera Sheila Amador Gracias Daniel Bueno, pues ¿quién es Gabino Fraga Mouret? Él es hijo del promimente abogado Gabino Fraga Magaña quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1941 y también fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz Gabino Fraga Mouret ha estado inmerso en la política y la administración pública a lo largo de su vida Él se graduó en la UNAM como licenciado en Derecho en 1968 y su carrera en las filas del Partido Revolucionario Institucional lo llevaron a ocupar el cargo de delegado general y secretario particular del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor Jesús Reyes Heroles entre 1972 y 1975 ya para 1988 durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología mientras que en el mandato de Ernesto Cedillo fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Religiosos de la Secretaría de Gobernación es importante destacar que el 30 de agosto de 1995 la Secretaría de Gobernación entonces encabezada por Emilio Choyfet anunció la creación de esa subsecretaría con lo que se elevó el rango de la Coordinación General de Asuntos Religiosos no obstante, un año después Fraga Mouret presentó su renuncia debido a que fue denunciado por cometer un presunto fraude al hacerse pasar como propietario de una licencia expedida para el funcionamiento de un restaurante esa imputación fue rechazada por su representante legal quien desmintió que la Procuraduría Capitalina hubiese ejercido acción penal en contra de su cliente en 2001 el abogado Fraga apoyó a Roberto Madrazo pintado en sus aspiraciones a la Dirigencia Nacional del PRI y bueno, actualmente Gabino Fraga Mouret, como ya lo apuntaba Daniel dirige el grupo Abogacía Profesional GAP que ya dimos la dirección y coincide con el domicilio fiscal que aparecen en las facturas expedidas por Monex que dio a conocer Ricardo Monreal Así es, Sheila, en el caso de GAP tú fuiste precisamente quien realizó esta otra parte de la investigación periodística acudiste directamente a las instalaciones de estas bueno, no a las instalaciones acudiste a las direcciones que aparecen en las facturas digitales emitidas por Monex a reserva de que en su momento hablaremos más ampliamente de inicio acudiste a la dirección fiscal presentada en las facturas y te fue negado precisamente el hecho de que ahí estuviera la empresa Efra Así es ¿Nos cuentas de esta parte de lo que hiciste hace algunos días previo a lo que nos presentas esta mañana? Claro, pues acudimos a la dirección aquí en Polanco muy cerca de nuestras instalaciones y pues preguntamos por la empresa importadora y comercializadora Efra que es tal cual el nombre que aparece en las facturas y una empleada del lugar que nos comentó que llevaba alrededor de 10 años trabajando ahí no conocía a esta empresa no la ubicaba por nombre ni tampoco correspondencia que hubiera llegado a esta empresa el único dato que nos proporcionó fue que era un despacho de abogados y posteriormente nosotros ya investigamos que se trataba de Grupo GAP y fue ahí como empezamos a investigar más y vimos con el nombre de Gavino Fraga Daniel Sí, el 4 de enero del 2011 y este es un dato importante para la investigación se casó uno de los hijos de Gavino Fraga La boda apareció como un evento relevante en la sección de estilos del periódico El Universal ahí lo encontramos el enlace matrimonial entre Emilio Fraga y Sandra Acuña formó parte de las páginas sociales en el texto aparecieron los nombres de los padres lo confirmamos Gavino Fraga Mouret y de su esposa Anne Marie Hillary de Fraga también los papás de la novia Tomás Acuña Becné y María Eugenia de la Paz Acuña pero lo relevante está en los testigos de la ceremonia civil sus nombres son los siguientes Paloma de la Madrid y su esposo Miguel de la Madrid Sergio García Ramírez actual consejero electoral Esteban Moctezuma y Alfredo del Mazo padre de hecho la empresa Efra precisamente lleva el nombre de este de sus hijos Emilio Fraga es decir Efra el otro de sus hijos es Gavino Fraga hasta el primero de julio pasado fue el coordinador territorial de los compromisos de campaña a nivel nacional de Enrique Peña Nieto y también forma parte del grupo GAP junto con su padre Gavino Fraga en un periódico de Tlaxcala Carmen cuarto poder el martes 17 de julio se publicó una conferencia de Gavino Fraga Gavino Fraga hijo ahí se le ubicó como coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto ante Gavino Fraga le voy a textual una parte coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto los directs sectorales periodistas de la entidad aseguraron que concentrarán el mayor número posible de propuestas ciudadanas a fin de que sea incluida en el documento rector que difundirá su candidato durante las visitas por las entidades federativas ¿Quién es Gavino Fraga? ¿Cómo podemos comprobar que Gavino Fraga tiene el mismo el puesto de escrito? en esta parte de la investigación la hizo Olga Carranco y vamos a escuchar para empezar un audio donde Olga vincula empezamos a vincular algunos de los hilos políticos ahora de Gavino Fraga hijo con precisamente la fundación Colosio así es, es parte de lo que Olga Carranco ha realizado también en esta investigación del equipo de noticias MDS y ciertamente es muy importante la conversación que sostuviste Olga pues al llamar por teléfono tan sencillo como llamar por teléfono una vez que ubicamos estos hilos de información Olga, cuéntanos Carmen, como lo comentaba Daniel sobre Gavino Fraga Peña encontramos que en una nota publicada el quince de febrero de dos mil doce por el diario Cuarto de Guerra de Tlaxcala se señalaba a Gavino Fraga Peña como coordinador regional de compromisos perdón, es el periódico Cuarto de Guerra no Cuarto Poder el Cuarto Poder de Soto Periódico en este caso corregimos Cuarto de Guerra de Tlaxcala así es, ahí se le señalaba a Gavino Fraga Peña como coordinador regional de compromisos de la campaña de Enrique Peña Nieto Fraga Peña había participado ese día en una reunión organizada por la Fundación Colosio al buscar a Gavino Fraga Peña en la Fundación Colosio esto fue parte de lo que nos dijeron Fundación Colosio, buenos días hola señorita, buenos días llamé hace unos minutos buscando al señor Gavino Fraga habla Olga Carranga que crees que me pregunté a mi compañera y me dice que no pero lo iba a checar con otra chica no sé si quieras marcarme en unos treinta minutos nosotros no contamos con él él no está ahí en la Fundación él estuvo aquí pero hace como seis años Ah, y ya no regresa ahí ya no tiene oficina No, no porque fue en esa administración de hace seis años ¿Fue con quién? Estuvo con la licenciada Beatriz Párez Esta es parte de la conversación Olga que sostuviste y bueno pues en donde se confirma precisamente la participación que tuvo en su momento con la Fundación Colosio hace como seis años cuando estaba Beatriz ahí y que años después ahora volvemos a bueno, no volvemos sino ahora buscando la pista del papel y el desempeño que Gavino Fraga ha tenido en la campaña presidencial bueno pues nos topamos con que forma parte de la coordinación nacional de este tema de los compromisos por México Subrayemos Daniela Izárraga si te parece en donde está el punto de conexión del nombre del apellido Fraga porque como bien dijeron es un apellido de mucho renombre en el PRI desde hace muchos años y que ahora tiene digamos a estos Fraga que forman parte también de la estructura actual del PRI en donde Daniel está el punto exacto de la conexión entre las facturas de Monex para la empresa EFRA y este relevante miembro de la campaña del candidato PRI está exactamente en el domicilio fiscal si atendemos a las ya muy difundidas y incluso pues en muchos programas de televisión las facturas que enseñó Ricardo Monreal ahí viene la dirección fiscal que da al banco Monex el grupo EFRA esa esa dirección es exactamente la misma que tiene el bufete de abogados de los hermanos o de Gabino Fraga y Gabino Fraga como lo pudimos constatar de varias maneras hemerográficamente con las llamadas telefónicas y con las constataciones que hemos visto ha formado parte precisamente de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto no es poca cosa lo que aquí estamos exponiendo entendemos que es un asunto sumamente delicado pero desde luego tiene que haber una investigación muy amplia de autoridades diversas por el comportamiento de estas dos empresas EFRA vinculada al apellido Fraga y la empresa Inicio que también nos ha llevado a suponer en este caso que está relacionada con la empresa que fondeó por 70 millones de pesos las tarjetas presentadas por Gil Suart del Partido Acción Nacional encontramos elementos preocupantes y cada vez más consistentes de relación de los casos Inicio y EFRA cuyo comportamiento es como lo hemos dicho muy parecido a lo que sería el comportamiento de las empresas que lavan dinero porque no hay explicación alguna de que EFRA e Inicio hayan adquirido 91 millones de pesos en sólo unos días con 20 facturas amparadas y 50 millones de pesos en otros pocos días precisamente en un periodo coincidente en un periodo por cierto coincidente con la apertura de la cuenta del caso 2 que es otro elemento de conexión importante las fechas y el periodo es coincidente entre que se abrieron cuenta una cuenta que fondeada con 70 millones de pesos que presumimos es Inicio a 10 mil tarjetas es el mismo tiempo es el mismo periodo en que se gestionaron las facturas fiscales emitidas por Monex a favor de Inicio y de Efra dicho lo anterior empezamos a encontrar cada vez más consistentes puntos de conexión entre el caso 3 las facturas de Monreal el caso 2 los elementos de información presentados por Gil Suart y estaremos muy al pendiente porque sería de suma gravedad que estos dos casos conectaran con el llamado caso 1 que es el caso aquí el caso del empresario que presentó una denuncia civil en los Estados Unidos y que afirmó un conjunto de cosas muy delicadas respecto a una operación fraudulenta en la cual él resultó afectado al haber emitido contratos legales para la prestación de un conjunto de servicios que no se prestaron pero que emitió documentos legales por 56 millones de dólares con documentos legales de una empresa estadounidense ciertamente manejada por por un ciudadano estadounidense de origen mexicano que denuncia ante una corte californiana una circunstancia que relaciona nuevamente el tema Monex porque él afirma efectivamente que él fue testigo y tuvo información directa de que había un fondeo para esa operación de 56 millones de dólares en donde el nombre Monex vuelve a aparecer en escena en este momento no tendríamos información consistente para afirmar que conecten el caso 1 con el 2 con el 3 empezamos a tener información consistente que conectan el caso 2 con el 3 el caso Gil Suart y el caso Monreal por eso va a ser muy importante escuchar que tienen que decirle a la sociedad mexicana el presidente del PAN Gustavo Madero y el presidente del PRD Jesús Zambrano que esta mañana a las 10 de la mañana nos convocan a los medios a una conferencia de prensa en donde el tema es Monex según dijo el propio Gustavo Madero en su cuenta de Twitter hasta aquí nos quedamos con esta revisión y con esta aportación de informaciones que colocan ya las cosas en una dimensión sumamente delicada para las autoridades y desde luego para la sociedad mexicana porque independientemente de si prospera o no y de qué manera un alegato jurídico de una presunta violación al artículo cuarenta y uno de la constitución que dice quien lo promueve que no cumple esta elección con los tres elementos fundamentales que dice la constitución que debe ser una elección equitativa bueno cumple con la periodística la periódica cumple con que deben ser elecciones periódicas equitativas y libres y auténticas bueno independientemente del alegato jurídico y de cómo los que acusan deberán demostrar en las instancias jurisdiccionales independientemente de lo que ahí suceda hoy estamos frente a informaciones que han proporcionado los dos partidos políticos las dos organizaciones políticas que compitieron por la presidencia y que han colocado a la autoridad en la obligación de investigar lo que Gil Suart y el PAN han mostrado lo que Monreal y el movimiento progresista han mostrado y ha presentado y lo que las investigaciones periodísticas como esta están aportando sobre el tema de las campañas político-electorales en este caso la de Enrique Peña Nieto estaremos a la espera de la conferencia de prensa del día de hoy lo que hoy podemos decir es que encontramos esta información y que nos sentimos en la obligación de compartir con nuestro auditorio porque nos lleva al punto de las preguntas todavía no respondidas al 100% pero que nos conducen a encontrar vínculos y conexiones entre una campaña política y dos empresas que en este momento están bajo sospecha de un comportamiento atípico por las facturas emitidas por Monex y que no corresponden desde ningún punto de vista con la actuación legal y normal de una empresa que tendría que demostrar por qué adquiere lo que adquirió con Monex por 50 millones de pesos EFRA y perdón por 91 millones de pesos EFRA y por 50 millones la empresa Inicio así que pues la investigación sigue abierta lo que estamos aquí viendo es un conjunto de situaciones inquietantes porque deberán los aludidos pues en todo caso explicar sus vínculos con estas empresas sus vínculos con la campaña política los vínculos de Monex con la dispersión de recursos por cantidades millonarias a través de estas herramientas conocidas como monederos electrónicos o recompensas corporativas que es el caso de la empresa EFRA e Inicio o bien la dispersión de recursos que también quedó demostrada con los 70 millones de pesos que se fondearon y que el IFE demostró que se fondearon porque obligó a Monex a abrir una cuenta y ahí el hallazgo inicial es que hay 70 millones de pesos dispersados en por lo menos 10 mil tarjetas Monex son varios ángulos son varios territorios son varias circunstancias que en este caso tienen un denominador común que se llama Monex y empiezan a tener cada vez de forma más consistente un denominador común que se llama campaña del PRI a la presidencia de la república hasta aquí nos quedamos en esta parte de la investigación seguiríamos con el tema por lo pronto gracias Daniel Izárraga gracias Olga Carranco gracias Sheila Amador gracias a Juan Carlos Salarcón y a todos los colegas periodistas que han estado participando en esta investigación que presenta Noticias MBS en esta primera emisión volvemos después de la pausa Noticias MBS con Carmen Aristegui Noticias MBS con Carmen Aristegui Bueno nos quedamos con esta parte de la investigación de Noticias MBS hace unos minutos nos fuimos a la pausa y bueno pues vamos por partes como decíamos al principio de la exposición de esta mañana ya presentamos lo que Juan Carlos Salarcón nos mostró en lo que corresponde al seguimiento de la empresa Efra e Inicio ya escuchamos la primera parte de la investigación realizada por Daniel Izárraga por Sheila y por Olga esta mañana y bueno tenemos otros elementos que se agregan precisamente a lo que ya escuchamos hace unos minutos retomamos el hilo Daniel de lo que hemos estado siguiendo de cerca sobre esta empresa Efra si Carmen como fue también otra manera que comprobamos las direcciones de Efra y pues de este grupo de abogados que es la misma escuchemos parte de lo que una llamada telefónica que hicimos a GAP como también coinciden los teléfonos porque coinciden los teléfonos porque hicimos una búsqueda en el sistema Compranet y resulta que GAP tiene los mismos teléfonos que se reposaron que son los mismos de Efra entonces hicimos esta llamada es una hicimos varias llamadas debo decirlo fueron seguidas porque nos costó trabajo un poco tratar de obtener la información déjame perdóname que te interrumpa Daniel para no para no perder nuestro hilo los teléfonos de GAP y de Efra son los mismos hay que recordar que la empresa Efra es una de las dos empresas para las que Monex emitió cantidades millonarias de facturas fiscales la dirección fiscal de Efra nos condujo a grupo de abogacía profesional que es GAP que es en donde trabajan los FRAGA estos FRAGA vinculados a la campaña de Enrique Peña Nieto dicho lo anterior tenemos el vínculo de Efra la que recibe las facturas de Monex por cantidades millonarias que tiene la misma dirección y el mismo teléfono que este grupo de abogados relacionados directamente con los abogados fristas FRAGA y ahí te encontraste que esta primera llamada que vamos a escuchar la recepcionista pide un momento para localizar a los hermanos FRAGA y ahora editamos el audio pero en realidad me dejaron esperando más de dos minutos para localizarlos y vamos a escuchar exactamente que fue lo que se dio en esta primera llamada Buenas tardes si bueno licenciado Emilio FRAGA no está equivocado y el licenciado Gavino FRAGA tampoco no es ahí Gavino FRAGA si ¿de dónde le buscas? ah le llama mi servidor Daniel Izárraga de MBS Radio MBS le doy el número telefónico donde lo localizas si por favor 5281 2930 ok muchas gracias bueno Carmen marcamos este número preguntamos ahora por Emilio FRAGA cursos iniciales ya dimos que da el nombre era la empresa Efra y bueno pudimos verificar que a través de contactos en teléfonos de México y en otras compañías se trata este nuevo número que aparentemente nos dieron dijeron que era otro también era parte de GAP es parte de un juego ahí que estaban haciendo las telefonistas vamos a escuchar este audio hola buenas tardes que tal hola buenas tardes señor el licenciado Emilio FRAGA él no se encuentra quien le llama Daniel Izárraga de MBS Radio es el licenciado Emilio no sabe como a que horas podrá llegar a ver permíteme un momentito bueno si bueno mira una molestia se voy a preguntar a las demás oficinas si preguntando por el señor pero no me dicen que aquí no lo conocen ah creo que estoy equivocado el licenciado Gamino FRAGA estoy hablando perdón estoy hablando al grupo Efra no es que me estoy confundiendo perdón es que me dieron los números de los abogados es su despacho ahí o donde estoy marcando como perdón es el despacho de los abogados FRAGA o a donde estoy marcando no 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 ya pregunté perdón me podrá decir que empresa es a ver permíteme un momentito bueno si bueno si señor mire ya estuve preguntando no aquí no están esas personas ajá ya es que me podrá decir a donde hablo esta es una empresa privada pero no sé que es lo que necesita ah es que mira hablé a otra empresa privada a donde es un despacho de abogados y me dijeron que ahí podía localizar en el momento al señor Emilio o al señor Gamino por eso es que les marqué ahí perdón no aquí no y me puede decir el nombre de la empresa perdón no te escucho no te puedo dar informes de ninguna empresa bueno muchas gracias que estés bien bye los vínculos entre el bufete GAP de la familia FRAGA con Efra y a su vez la relación con la campaña de Nique Peña Nieto fueron ya plenamente confirmados en otra llamada telefónica hecha a este mismo número de los abogados esta parte de la investigación esta llamada ya la hizo mi compañera Olga Carranco si quieres comentar algo antes del audio Olga si Daniel bueno comentar que el número al que marcamos fue el número que nos dieron en la fundación Colosio tratando de ubicar a Gavino Fraga Peña cuando llamamos a este número lo que encontramos es que el número marcado correspondía a las oficinas de GAP nos confirmaron que efectivamente Gavino Fraga Peña seguía siendo el coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto y que Gavino Fraga Peña y Gavino Fraga Mouret trabajan de manera coordinada operando en oficinas ubicadas en Campos Elicios 363C y Calderón de la Barca número 78 escuchamos la conversación GAP Buenas tardes ¿A dónde hablo perdón? A GAP ¿GAP? Sí ¿Me podría comunicar con el señor Gavino Fraga por favor? ¿Quién le busca? Olga Carranco ¿De dónde le busca? Mire, lo estoy buscando porque vi una participación de él hace unos meses en Tlaxcala Ajá Él es el coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto ¿verdad? A ver, ¿es Gavino Fraga Peña o Mouret? Gavino Fraga Peña Ah, sí coordinador de campaña del licenciado Peña Nieto Oiga, ¿ustedes dónde están ubicados? Físicamente Polanco Ah, ¿en Polanco? ¿Cuál es la dirección? Campos de Lizos 363C Polanco 363C Polanco Ajá Yo ahorita le voy a mandar un correo con lo que son sus datos y qué es lo que usted está requiriendo puesto que él salió de viaje el día de hoy Ah, ok ¿No sabe cuándo lo puedo encontrar? Entonces yo ahorita le voy a mandar el correo Ajá Él regresa la próxima semana No tengo a bien el día si el miércoles o el jueves Ajá Pero este para que él tenga qué es lo que usted necesita y probablemente este ya me diga quién se lo pida Ajá para hacérselo llegar a usted Sí, lo que me interesa es la versión de esa conferencia le digo sobre todo por el tema de los compromisos Ajá de la conferencia Me dio una fecha, ¿verdad? Sí, claro mire, fue el 15 de febrero 15 de febrero de 2012 ¿él sigue teniendo el cargo de coordinador regional de compromisos? Sí Ah, ok Este evento fue en Tlaxcala pero entiendo que fueron como recabando compromisos en toda la república Sí, tiene Sí, tiene de todos lados Ah, ok porque eso es lo que me interesa saber cómo está el asunto de los compromisos que hizo el candidato Pero quiere los compromisos de... Mire, me interesa en particular este asunto de Tlaxcala Ajá Pero en general me interesaría hablar sobre este tema de los compromisos del candidato Ah, bien Oiga, y ahí también encuentro al señor Mouret ¿Fraga Mouret? Sí Ah, ok Ahí trabajan juntos Bueno, no Cada quien tiene su oficina son oficinas anexas porque en cierta forma estaban juntos pero ya este no no copimos en una Ajá Entonces este están en oficinas diferentes pero tenemos dos oficinas las dos están en Polanco una está en Calderón de la Barca 78 y la otra está en Campos Elices 363 Ah, ok Y en Calderón de la Barca está el señor Mouret No, no Ajá En Calderón de la Barca está el licenciado Fraga Mouret Ah, ok Perfecto Sí ¿Y ellos están siempre en contacto? Sí, claro De hecho se manejan todos los asuntos en ambas oficinas nada más que digamos que tenemos así como que un poquillo quién está en una y quién está más en otra Exactamente para poder llevar este a ritmo a los dos despachos Y básicamente ahí el giro es como de una oficina de abogados Sí Ah, ya Oiga, ¿y qué cuáles son las siglas de GAP? Es GAP, ¿verdad? Ajá ¿Qué es el grupo? Abogacía Profesional Ah GAP quiere decir Abogacía Profesional Grupo Abogacía Profesional Ah, ok Perfecto Pues con esta llamada telefónica de Olga Carranco en este tramo de la investigación lo que podemos constatar es que la dirección de calle Calderón de la Barca que aparece en las facturas de Monex de la empresa EFRA pues nos ratifican todavía con mayor consistencia que efectivamente estamos hablando de que la empresa importadora y comercializadora EFRA que recibió estas facturas por 91 millones de pesos en un corto periodo de apenas unos días por parte de Monex esta empresa importadora y comercializadora EFRA con los elementos que hemos podido constatar conduce directamente al grupo de abogados profesionales GAP que a su vez están directamente relacionados con los priistas abogados de apellido Fraga uno de los cuales es según pudimos constatar en la Fundación Colosio y en las demás informaciones que pudimos obtener es coordinador nacional del tema de los compromisos por México de la campaña de Enrique Peña Nieto nada más ni nada menos es una conexión sumamente grave la que estamos encontrando entre las facturas de Monex y alguien vinculado directamente con la campaña presidencial y que la conducta o el comportamiento atípico de esta empresa EFRA está pues ubicado de diferentes maneras la empresa tiene en el registro público de la propiedad a gente que aparece como dueña pero que realmente todo indica a que se trata de prestanombres hemos podido seguir la pista precisamente de las direcciones de los teléfonos de los nombres y apellidos y estamos frente a las evidencias de esto que como decíamos es de suma gravedad porque estaríamos frente a una especie de estructura paralela a la reportada a las autoridades electorales por parte de la campaña del PRI a la presidencia una estructura paralela que ha tenido la utilización de monederos y recompensas corporativas de Monex cuya expresión mayor está en las propias facturas que tenemos en nuestro poder y que han sido conocidas públicamente estamos frente a una relación directísima de la empresa Efra con el grupo GAP y con la coordinación de campaña de Peña Nieto en su relación con los compromisos por México y estos personajes de apellido Fraja frente a eso es lo que estamos frente a lo que estamos Daniel si a este digamos yo le llamaría la segunda parte de la investigación estamos en proceso de elaboración anunció al auditorio de otras dos más una con el resto de las empresas y una que esperamos consolidar ya en cuestión de horas que tiene que ver directamente con el caso uno que le llamamos que es la denuncia de Aquino hay unos elementos puedo adelantar que están podrían ya estar muy cerca de vincular a uno de los personajes que denunció Aquino aquí en que presentó la denuncia en Estados Unidos que a su vez estaría relacionado con toda la trama que acabamos de presentar faltaría algunos puntos no me aventuré todavía pero creo que estamos muy cerca y quizá en las próximas horas podamos hacerlo frente a eso estamos frente a la muy probable conexión de los casos Monex por eso ya la palabra Monexgate cada vez tiene mayor consistencia tratándose de hilos de investigación y constatación de datos que conducen a cantidades millonarias manejadas en estas estructuras bajo sospecha digámoslo de esa manera y que forma parte o que muy presumiblemente forma parte de una estructura paralela de financiamiento y o de dispersión de recursos precisamente en la campaña presidencial la gran pregunta o una de las grandes preguntas sigue siendo el tema del origen del dinero hay documentos legales hay informaciones que se han constatado hay cruce de datos hay cruces de informaciones hay corroboraciones diversas que colocan seriamente a esta campaña política en la necesidad de explicar mucho más ampliamente de lo que han hecho hasta el momento este conjunto de informaciones que hemos presentado a lo largo de las últimas semanas y en este caso a lo largo de esta mañana nuevamente gracias Daniel gracias Olga gracias Sheila gracias a los tres por este trabajo compartido con nuestro equipo de noticias MBS estamos bueno pues en esta otra parte de la investigación siguen en curso nuestras investigaciones y estamos encontrando otros elementos de información sumamente importantes que no daremos a conocer hasta tener las constataciones requeridas como las que tuvimos para presentar lo que esta mañana le ofrecimos en la información Noticias MBS con Carmen Aristegui